En este vídeo os voy a presentar el segundo libro de fotografía que saqué, que se llama México Alma Esencial, de ya unos años. Es un libro de fotografía que forma parte de una serie de seis libros, que son México Alma Natural, que es la naturaleza de México, México Alma Esencial, que son sus tradiciones, México Alma Majestuosa, que es una visión mía del fotógrafo, México Guadalupano, en el cual me dedico exclusivamente, me dediqué durante 15 años a seguir las tradiciones de la Virgen de Guadalupe, y después dos libros que se hicieron, que forman parte para mí de esta serie, que son muy buenos libros, pero que son de colección, no están a la venta. Yo creo que tengo algunos de México místicos, si alguno lo quiere conseguir, y creo que me queda uno de México con alma, sería cuestión de ver si alguno de vosotros está interesado, pero sí, ahora mismo tengo el de alma natural, esencial, majestuosa, un guadalupano me queda, y unos cuantos del místico, poco, y creo que uno de con alma. Pero bueno, ya, ahí están los seis libros. México con alma y México místico fueron hechos por Banorte, y fueron hechos, más bien fueron, digamos, regalados a sus clientes, pero, bueno, a mí me dieron algunos y por eso los tengo. Son México con alma y México místico son, digamos, una recopilación de todo mi trabajo de muchos años aquí en México, podríamos decir, quizás, de más de 10 años. Y alma esencial, que es el que presentamos hoy, es el segundo que presentamos hoy, se centra mucho en viajes, tradiciones, y más en la parte humana, la parte de los mexicanos y sus tradiciones, que alma natural, que es, pues, pura naturaleza mexicana, los bosques, etc. Es un libro que tuvo mucho éxito, muchos de vosotros probablemente lo habréis visto, sobre todo, sobre todo, me refiero a los que viven en México, han visto su portada, muchas veces, en las librerías, porque sí estuvo muy expuesto en muchos lugares, estuvo muy a la vista. Considero que es un libro espectacular. Si te gustan los libros de fotografía, pues, creo que deberías tener los seis, yo creo que son unos libros muy buenos, y al final, pues, sin quererlo, como sabéis, me hice escritor, pero básicamente no soy escritor, sino que simplemente lo que escribo son diarios. Mis libros son diarios de lo que me pasó durante toda mi vida, pero especialmente en los años que fui periodista, primero, en Venezuela, desde 2001 hasta 2006, más o menos, 2007, por ahí, y cuando después dediqué muchos años a hacer libros. La explicación a por qué hice libros es muy sencilla. Yo trabajaba en periodismo, hacíamos noticias muy rápidas del día, fotografías del día, era todo muy rápido, frenético, muy acelerado. Entonces, cuando vine a México decidí hacer lo opuesto, un poco ya cansado de la noticia, del estrés, de la carrera, digo, voy a hacer lo contrario, y empecé a viajar, e hice estos libros de fotografía. Si te interesa, pues, contáctame directamente, no es tan... Pregunta también librerías, si quieres, puedes comprarlo en AM Editores, pero si quieres que yo te lo haga llegar directamente, pues, solamente tienes que entrar en chicosanchez.com, y ahí vamos viendo. Si yo lo tengo, te lo envío, y si no lo tuviera, te ayudo a conseguirlo. Muchísimas gracias, ya sabéis que podéis entrar en chicosanchez.com, y hasta la próxima.